No niego que al principio dije que daría todo solo por amor Pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó Se me esfumó el amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más Basta No quiero despertarme más al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar y que no apuesta al alma Me abraza por necesidad y cuando tiene ganas Basta De aferrarme a hacer castillos en un mar de arena De verte todo de mi vida sin que tú lo sepas Basta, basta, basta De llorar No quiero despertarme más al lado de un fantasma Se me esfumó el amor tan grande Parece que vivía en mi imaginación No sé quién era más cubano Sin tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo Amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más Basta No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no cuesta el alma Me abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Basta De aferrarme a hacer castillos En un mar de arena De darte todo de mi vida Sin que tú lo sabes Basta, basta, basta De llorar Llorar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!